Es, menudo golazo, gol, 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 goooool, golazo, golazo tremendo, increíble lo que acaba de hacer. Podría ver la repetición mil veces más, estamos ante uno de los goles del año con total seguridad, qué forma de alzar el vuelo y enganchar ese balón con una chilena de las que marca en época, espectacular.